Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire. ¡Qué buena onda! Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de Free Fire. ¡Es el reto final! ¡Es el reto suicida! ¿Qué estás esperando? Deja tu like y tu comentario. ¡Ponte verga! Cuando dos equipos y diez ratones se consiguen en partida. ¡Ponte verga! ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres ser minúa dinámica? Me quedaré aquí hasta que digas que sí. ¿Tú también quieres ser minúa dinámica? ¡Muchachos, pero por favor hagan algo! ¡Yo así no se puede jugar! ¡Con cabeza peor! ¡Uy! ¡La bajada minúa! ¿Cómo te cuna? ¡Aca te dejo botiquin' en puña! ¡Ay! ¡Ay una! ¡Vio este botiquin' en puña que me está atinando moti! ¡Me está atinando moti! ¡Oye! ¿Puedes ir al corazón a curarnos? ¡Oye! ¿Puedes ir al corazón a curarnos? ¡Oye! ¿Puedes ir a la tienda a curarnos? ¡Oye! 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 ¡Tú no me caes bien! ¡No me caes bien! ¡No me caes bien! ¡No me caes bien! ¡Tú no me caes bien! ¡Ah! ¡Tú no me caes bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Vaya enseñuñecos! ¡Vaya venga a ti el mundo! ¡Yo juego pequeño! ¡Oye a todos! Ahora vamos a hacer un campamento. ¿Tienes o no? Niño, ya puse una fogata. Ven, ponen la carpa. Pon un techo, un techo. Nos falta un techo para el campamento. Un campamento zombie, ¿no? ¡Ajá! ¡Por ahí! ¡Ah! ¿Por qué arras así? ¡Muy molinado! ¡Tómame la tienda! ¡Ah! ¡Estoy rodeado de tontos! Por esta razón, no hagan emotes en campo abierto en clasificatoria. ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la puto! ¡No! Y fue como esta escuadra nos tuvo miedo. ¡Aaah! ¡Aaah! Aquí compramos la metros 500 y cuando veo... ¡Ah! 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 ¡Dios mío, señor Saberdy! ¡Qué poco ángeles que quiero padre! Estos son del camp de mi tío Celica. Ellos no saben que emparejó con el cuello más insano de la región. ¡Sí, ah bueno! Aquí nos tiraron unas pokegolas. ¡Granadaaaaaa! ¡Granadaaaa! ¡Granadaaaaaa! ¡Aaaah! ¡Granadaaaaa! Correle gordo, correle gordo Correle gordo Protéjeme señor con tu espíritu Protéjeme señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Bueno, lo intentamos Paramos muy duro, paracenos, paramos muy duro Saquen click, saquen Paracen que hijo ¿Por qué me persigue la desgracia? Wey, imagínate que luego Mamá, escucho borroso Mamá, metame en Asesinato triple Ese es el diálogo y no mames El primer insano que vi fue este garroco bien insano Que por lo general están en la barra para tomar el sol Y en ese montón de ladrillos es donde viven todos desde hace como 4 años Como hace calor, tenemos un estanque que era de las tortugas Pero ahora es para los pájaros para que tomen agua Y también les sirve para las ganas o los sapos Ya que en la noche andan cerca de ahí Y en noticias más importantes Regreso Carlos, la iguana al parecer estaba buscando agua Y con una jicara le eche agua Y ahí está tomando agua en los bordes del piso Y aquí estaba Luna en la arena tomando el sol Es bellísimo Mr. Bombaspeak Bomba Fantas Wow 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 Hoy es un gran día para morir Mis especiales vamos a hacer una carne bien rica como tu hermana Para hacer un buen carne se necesita un sable como el tamaño de mi gamin Ya que tenemos la sable a buscar nuestra víctima y ahora sí manos a la obra Ya que los demás cayeron solamente falta este que se está descontrolando lo que no sabe que ya no tiene escapatoria Mi amor tengo gente Oye Casi me mata Casi me mata Espérame mi amor yo también traigo gente ¿Qué estás haciendo? Oye 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 Y chicos y chicas, así ganamos la partida un beso en el pesado. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y amiga ahora que hacemos, está lloviendo durísimo, caminemos por la orilla para no mojarnos los zapatos. Los pibes carita fachera facherita con 90 centímetros de tula. ¡Un clásico! ¡Vamos a morir! Se murió mi papá Estoy aquí para consolarte Tengo novio Y yo papá Se acabó Me peo queo miedo Banco de miedo A mí me hubiera gustado llamarme Jimena Para que cuando me hablen ¡Jimé! Decirle Tu chica es la única animatrónico Que lleva ropa ¡A la cara verda! ¡Qué profundo! Aquí en Cloud Tower está medio extraño carnal A la bestia, ¿esto es Cloud Tower o? ¿Qué pedo con Cloud Tower we? ¿Este no es el mapa de Free Fire? Bueno Acabo de llegar a otro lado ¡A la bestia! Llegué a la ciudad de Los Santos, bro Hay mucho por recorrer aquí Andamos en Los Santos, Rocco Andamos en Los Santos, men Bienvenido a Los Santos La bestia Vamos a brincar la barra A ver si es cierto Como los cholos, carnal Ah, sí A la bestia Aquí andan todos los insanos Mira ¿Qué onda, mijo? Ah, si te quieres aventar un PP Mira, si son insanos aquí en Los Santos, güey Ya los del Free Fire no se querían aventar PP conmigo Pero los de Los Santos, mira A la bestia, güey Este vato se para duro Vámonos Como quieran me la pellizcó toda, güey Y un brillo Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia Pensé que era un bochito hasta que sacó la escopeta pisada No era un bochito, era un veterano No hayas descargado la skin A la bestia A la bestia Cotes de Free Fire en la vida real Me toca Eso tiling Eso tiling ¡Hola! Yo el comelo chino ¡Aj! ¡Qué pasa! ¡Aj! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Ay, papi! ¡Qué pedo, qué pedo! Que chido era jugar Free Fire en 2019, 18, 17, wey. Y es que era Godwey, porque siempre te juntabas con tus compas y no hacía falta el wey que pedía música sin sana, wey. Había una que se llamaba, no sé, pero lo hacía más o menos así. Es así, pero ustedes lo entienden, wey. Y es que yo en ese tiempo tenía un compa que hacía coraje por todo wey Apenas lo mataban, si lo mataban cayendo hacía coraje por todo wey Hasta el bato se automadreaba Y nosotros wey como no mames wey, ya dejé esa madre wey Vivir con niños de 13 y 14 años que ahorita ya deben tener 18 wey Fue hace 84 años Y ya dejé esa madre 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 Y ya dejé esa madre